¡Eh, Valencia! ¿Qué pasa? Oye, ¿has visto las noticias? Que no eran noticias y ponía que han detenido al presidente de la diputación por corrupción. Digo, ya están los del PP haciendo de la suya. ¡Pero qué va! ¡Que esta vez han sido los del PSOE! ¡Digo! ¡Ooooh! Digo, a ver cómo le explico yo a mi abuelo, caray, los que roban son los otros. No me lo puedo creer. De hecho, la operación se llama Operación Alquería. Digo, pero eso no era un botellón que se hacía en una barraca del Prelló. No, no, es una operación de corrupción de los del PSOE y los de Compromís, que están ahí ellos metidos en sus movidas. Resulta que cuando llegaron al poder, se repartían la diputación entre ellos y ponían a sus colegas a dedo pagándoles una basta. ¡Ojo, eh! Digo, bueno, si es que eso es normal. Digo, porque cuando entra un entrenador nuevo, cambia y pone a los que él quiere. Bueno, menos hierro que sigue poniendo a De Gea a lo que haga, ¿verdad? El otro día me mandó un mensaje a un amigo y me pone, ¡Hostia, Rubén, si yo pensaba que la que cantaba era Edurne! ¡Pero no, no! ¡Es De Gea! Ya te digo, digo, a este paso nos vemos a De Gea en Eurovisión. Bueno, el caso, que parece ser que la movida, resulta que ponían a sus colegas a dedo y les pagaban 75.000 euros al año. Y los informes judiciales decían, no, no, esto no lo podéis hacer. Pero a ellos les suda la polla, se saltaban todos los pasos. Y con los 75.000 euros que les pagaban a sus colegas, luego sus colegas hacían donaciones a sus partidos. Digo, ¿cómo? Digo, eso es financiación ilegal. ¿Otra vez? Que claro, ahora les han preguntado desde el Compromís que si van a dejar de apoyar al PSOE ahora que están metidos en movidas de corrupción. Digo, ¿cómo les van a dejar de apoyar si ellos están metidos hasta las rejas también? Si parte de los que ponían a dedo eran de Compromís. De hecho, la única declaración es que han hecho los de Compromís es que les parecía excesivo la policía y los inspectores que se habían metido a investigar esta movida. Digo, ¿qué pasa? Que cuando roban los otros, se puede poner a todos los policías, a todos los jueces y a todos los inspectores que hagan falta. Pero cuando roban los vuestros, tenemos que enviar a Mortadelo y a Filemón, ¿no? En fin, lo de siempre. Que mucho vendernos que había que tirarle a los otros porque han corrupto, pero en cuanto llegan al poder, se lo llevan muerto, ¿sabes? Así que nada, a disfrutar del verano, por lo menos. Ya que nos roban, a ver si España gana el Mundial y se nos olvida. ¡Forza! ¡Gamón!